¿Necesitas abrir el símbolo del sistema como administrador en Windows 10 y no sabes cómo hacerlo? No te preocupes, a lo largo de este sencillo vídeo te voy a enseñar dos métodos diferentes para abrir el CMD como administrador en Windows 10. También te recuerdo que tanto en la descripción de este vídeo como en un comentario fijado te voy a dejar un enlace hacia mi página web, que en concreto es esta, con todos los pasos que vas a ver a continuación. Por si te pierdes en este vídeo tutorial que tengas este artículo que estás viendo en pantalla para poder guiarte, pero ya verás que es muy sencillo. Bien, antes que nada, ¿para qué sirve abrir el símbolo del sistema como administrador? Pues el símbolo del sistema es una herramienta que te permite ejecutar comandos de script que permiten realizar tareas que necesiten los privilegios de administrador. En otras palabras, los cambios realizados en este estado afectan a nivel global en todo el sistema operativo en Windows 10 y no solo afecta a la cuenta de usuario con la que has iniciado la sesión. Bien, pues dicho esto, si necesitas abrir el CMD o símbolo del sistema en modo administrador en Windows 10, lo más sencillo es coger el cursor y llevarlo aquí, al icono de la lupa que está en la barra de tareas. Hacemos clic y ponemos CMD. Si os fijáis, aquí en mejor coincidencia aparece símbolo del sistema, aplicación. Y aquí nos iremos hacia la derecha y pone ejecutar como administrador. Simple, es así de sencillo. Hacemos clic con el botón izquierdo del ratón y se abrirá una ventana como esta que dice ¿Quieres permitir que esta aplicación ha cambiado en el dispositivo procesador de comando de Windows? Pues nada, le damos así y ya tal y como podéis ver, se ha abierto el símbolo del sistema en modo administrador. Aquí lo dice justo arriba a la izquierda, ¿vale? Ya tenemos los privilegios de administrador. Este sería la primera forma de hacerlo. La segunda sería desde ejecutar. Para abrir, ejecutar, tendremos que llevar el cursor de ratón aquí en la parte inferior izquierda. En inicio, hacemos clic con el botón derecho, se abrirá este menú contextual. Y le damos justo aquí donde dice ejecutar, ¿vale? Y aquí en ejecutar, donde pone abrir, ponemos CMD, async. Pero antes de abrir lo que sería el símbolo del sistema, lo dejaremos esto tal cual. Y ahora tendremos que pulsar la siguiente combinación de teclas con esta pantalla abierta que os dejo en la pantalla. Tendremos que pulsar la tecla mayúscula, más la tecla control, más la tecla intro o tecla enter, dependiendo de cómo se diga en tu país. Pues si pulsamos extra tres teclas, mientras tenemos ejecutar abierto y en abrir ponemos CMD, se abrirá de manera automática lo que sería el símbolo del sistema en modo administrador. Por lo cual le daremos así y ya está. Como podéis ver en la esquina superior izquierda pone administrador. Y ya está. Estos son los dos métodos para abrir CMD en administrador en Windows 10. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a Tutowin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que igual puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales de Windows 10 y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!